La localidad cántabra de Laredo ha celebrado hoy su tradicional batalla de flores. Se cumplen ya 108 años de esta fiesta declarada de interés turístico nacional. Todavía muchos puntos de España celebran fiestas en este último fin de semana de agosto. En Laredo, por ejemplo, en Cantabria han disfrutado esta tarde con la batalla de flores, una fiesta de interés turístico nacional. Trece carrozas engalanadas con flores naturales compiten por ser la más llamativa. Y ya tenemos ganadora, Juan Carlos de la Fuente. Pues sí, efectivamente, tenemos ganadora y tenemos a todas las carrozas aquí expuestas. Momento que aprovechan tanto los ladranos como sobre todo los muchísimos visitantes que hasta Laredo se han acercado para hacerse fotografías con todas ellas. La ganadora Astaroth, el gran duque del infierno, una representación verdaderamente llamativa, impresionante. Concluye así para los carrocistas un trabajo de muchos meses, más de seis entre el diseño, la preparación, la construcción y sobre todo la finalización de las carrozas que están hechas con flores naturales colocadas las últimas anoche mismo y pocas horas antes de realizar ese desfile. Algunas, como la ganadora, tienen, para que se hagan ustedes una idea, más de 100.000 flores que han sido colocadas una a una. Este es el preludio, el comienzo de las fiestas en Laredo, donde no cabe prácticamente ni un alfiler, como se suele decir, y para los carrocistas es ya el comienzo, el momento de partida para pensar en qué harán el próximo año.